En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, me voy suplicando más de ti Por ti, tu mano...